Es muy importante que entendamos que como Comisión de Juicio Político al abordar esta causal primero que es una de las causales que es transversal porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el Frente de Todos como en la que realizó los miembros de Juntos por el Cambio, la coalición cívica. En ese sentido me parece que tenemos que hacer un abordaje lo más completo, lo más pausado y detenido posible. Son muchos años de irregularidades que se están abordando. Presidenta, yo por lo menos no voy a acompañar un pedido de prueba que no puedo conocer. Me parece, por ejemplo, yo quería pedir un testigo que es Sebastián Clerici, que es el asesor jurídico del doctor Marchi, del contador Marchi, y puedo explicar por qué, porque le hace los dictámenes en relación a un testigo que va a venir a declarar antes, pero digo, puedo dar algunas razones y pido un testigo, no pido esa cantidad de cosas. Así que, por lo menos en mi caso y varios de nosotros nos vamos a obtener de votar este tipo de pruebas.